Sal a la luz el video que le costó a Julio Urias su carrera como pelotero en Estados Unidos. Imágenes que le advertimos son fuertes. El deportista mexicano enfrenta acusaciones de violencia doméstica. En las imágenes, aquí las vemos, se ve a Urias, exfichar de los Dodgers de Los Ángeles, agredir físicamente a su esposa la noche del 3 de septiembre del 2023. Todo esto afuera del estadio BMO en Los Ángeles, California. Urias, campeón de la Serie Mundial, cumple una sentencia de 36 meses en libertad condicional tras no refutar un cargo menor de agresión doméstica. Si lo llegaran a suspender, Julio Urias sería el primer jugador suspendido por dos distintas ocasiones por violencia doméstica. Y todos los equipos ya no tendrán, porque no es algo para los niños, para la juventud y para nadie. Pues hay reacciones ante esto. Urias no ha vuelto a jugar desde el incidente. La Liga lo colocó bajo licencia administrativa durante el último mes de la temporada 2023 y se convirtió así en agente libre. La Liga lo colocó bajo licencia administrativa durante el último mes de la temporada 2023. La Liga lo colocó bajo licencia administrativa durante el último mes de la temporada 2023. La Liga lo colocó bajo licencia administrativa durante el último mes de la temporada 2023.